El Ministerio de Educación, por medio de su quinto programa de apoyo en los meses de julio, agosto y septiembre, busca remozar techos e infraestructura de 2.500 escuelas a nivel nacional que fueron afectadas por las lluvias. Héctor Canto, viceministro de la cartera, dijo, estamos recopilando las estadísticas de los directores departamentales para tener un dato concreto de las escuelas afectadas y las necesidades que tienen. Sí, nosotros tenemos previsto un monto de 75.000 quetzales por cada organización de padre de familia y con esos 75.000 quetzales puede ayudar a resolver, a reparar techos de las escuelas, como una primera fase. Canto resaltó, gracias al Ejecutivo y al Ministerio de Finanzas ya contamos con el recurso para garantizar una educación de calidad para los estudiantes y resguardar sus vidas. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.